La Unidad Básica de Producción Cooperativa El Entronque, enclavada en el municipio camagüeyano de Sibanicú, constituye una de las prioridades en la vida de Alexei Carmenate Llanes, un hombre que no conoce la palabra imposible en su labor como presidente de la entidad productora. El secreto es lograr un sistema de trabajo. Yo digo, dentro de nosotros, un sistema de trabajo cúmico. Primero con la dirección y después con los trabajadores. Primero hacer planes que no sean planes por cumplido, por un cumplido. Planes que te reten a trabajar, que te obliguen a hacer cosas para lograrlo y que tú sientas que satisfagan las necesidades de los trabajadores y de los familiares. Que lo que hemos logrado, un ejemplo de ello es en la parte de la vianda, en esta situación que tenemos, hoy mi WPC satisface a la comunidad con más de 30 libras per capita, sin problemas, ni gran, ni hortalizas, sin ningún tipo de edad. Este guajiro, como él mismo se cataloga, siente el orgullo de ser además delegado de circuncisión, dos veces miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular y candidato de nuevo a las elecciones del venidero 26 de marzo. Cuando usted está unido, comunidad, WPC, escuela y todos los demás, es fácil de hacerlo. Yo creo que tengo un pueblo, primero decirlo otra vez, tengo unos trabajadores que les debo lo que soy, trabajadores incansables que desde que se levantan hasta el atardecer con su nueva jornada han logrado. Y la comunidad igual, la comunidad igual, la comunidad, cuando usted lo convoca algo, está la comunidad presente. Y yo creo que así se lleva fácil, yo creo que así se lleva fácil. Por supuesto, cuando el pueblo ve que uno hace por ellos, es mucho más fácil. Para el ICSEI, el apoyo de la familia es fundamental para cumplir todas las tareas que hoy asume con orgullo y responsabilidad. Esa es incondicional, sin ese apoyo no lo logramos. Nosotros, hay veces que tengo que, hay que hacerle entender por qué llego tarde, por qué hasta la noche, por qué. Pero ellos siempre esperan. Yo siempre digo, y lo voy a decir por aquí también, que a mí me esperan, como digo yo, hasta con el agua caliente, miras. Hasta con el agua caliente para que te bañes. Por lo tanto, creo que si esa familia entiende, cuando la familia te entiende y te ayuda y te apoya, usted logra el triunfo. Yosvani Jiménez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Yosvani Jiménez Fernández, Canal Caribe. Yosvani Jiménez Fernández, Televisión Camagüey.